¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog. Oigan, está haciendo un frito afuera. ¿Qué creen? El día de hoy estoy súper emocionada. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos vamos en un viaje express. Ustedes vienen con nosotros, o sea, con Carlo y conmigo. Hoy volamos a la Ciudad de México y mañana nos vamos a Toluca porque Kellogg's nos invitó a su planta en Toluca a conocer el proceso de cómo es que hacen el Choco Crispies. Yo soy fan de Choco Crispies. Si a ustedes les gusta Choco Crispies, denle like a este video. Y es que también cambiaron su fórmula un 18% menos de azúcar por porción. Les voy a decir un secretito. Normalmente Kellogg's no es como que abre sus puertas de producción a todo mundo. De hecho, tengo entendido que es la primera vez. Por eso es que me siento súper especial y ustedes vienen con nosotros. Ahora sí que vámonos a volar. Estamos en la Ciudad de México. Ahorita vamos rumbo a Toluca. Llegamos el día de ayer. Esta es nuestra maleta. Aquí metimos todo, Titi y yo. Nos dijeron que nos teníamos que venir de manga larga. Zapatos cerrados. Yo traigo zapatos cerrados, pero como son esquíes, se ve poquito piel. No sé si vaya a haber problema. Son las 8 de la mañana. Morimos de hambre. Estamos esperando a una personita para ya irnos todos. Pero no me lo sé de nada. Igual, Titi, pues allá nos echamos un cerealito, ¿no? Ya que vamos a que los días. Pensé que traía un pastel ahí. Pero es trucita que del día ya tengo hambre. Oigan, pues estuvimos súper exprés aquí en la Ciudad de México, literal, una tarde, ¿no? Y estamos aquí en Polanco. Nos estamos quedando en Polanco. Bueno, nos quedamos en Polanco. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para deprenderme de este frenesí. Bienvenidos a mi empresa, K de Carla. K de Kellogg's, vean. ¡Estamos hasta loca! ¡Qué guapo el mail! ¿De traje me recibió? ¿Y esas están firmadas por quién o qué? Estas son las primeras cajas que salen de cada corrida. Toda la gente de la planta las firma. Todas estas barritas las usan aquí. Y también el Choco Crispies. Y se el carro. Por eso están recién calientitos. Ay, todavía las toco yo bien. Estoy muy emocionada porque les voy a dar el tour. No sabía, pero aquí es donde hacen Choco Crispies el cereal. Sí lo conocen, obviamente. Aquí es donde lo hacen. Aquí nos estamos haciendo un cafecito. Vean. Con esta química que haces en mí. Yo soy Maribel Yáñez, nutrióloga. Vamos a ver nuevas reformulaciones. Ah, sí, el Choco Crispies. Tienen menos azúcar. Y eso ha sido un gran avance. Pues está increíble. Porque aparte, todos crecimos con Choco Crispies. Entonces, imagínate. A mí me encantaba de chiquita. Y más cuando ya se te acababa el cereal, que te echabas la leche así con chocolate. Y se veía muy buena. Yo ya te encontré. ¿Cómo estás en el Instagram? Como nutrióloga Maribel. Pero a ver, métete para que se sigan. Nutrióloga Maribel. Y a estos son un poquitito de que a veces, pues uno presume un poco, ¿verdad? Las cosas que ha logrado. Ay, miren. Nada más que hoy tenemos que venir medio decentes acá. Ah, sí, oigan, nos tienen bien tapadas. Acá, acá. Manga larga. Nos dijeron que zapatos cerrados. Que de hecho, en mí están un poco abiertos. Hoy es un día muy especial porque normalmente no abrimos las puertas de nuestras plantas de producción. Pero es por cuestiones de seguridad, de higiene, de asegurar que nuestros productos siempre estén súper cuidados para que nuestros clientes reciban la mejor calidad. Creemos que lo que tenemos que anunciar el día de hoy merece la pena. Lo festejamos en grande invitándolos hoy a esta planta. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que viene el amor cuando es real y se vuelve, vuelve. Este va a ser un bronco, que estoy cabezona. Bueno, estoy dando más aguadito. Oigan, a mí esta cosa ya me está empezando a dar comezón. Está hecho tu medida, Titi. Está pesado, ¿no? El mío no, fíjate. Vean, no te tomas mias. Los de Titi están como más cubiertos. Vamos a cepillar nuestro zapato. El otro cepilloso. Lo que vamos a hacer es colocar. Mientras que el cara está sortiendo, él va a darnos las manos y lo vamos a hacer por 20 segundos. Pero, ¿cómo olvidar tu pie? Prácticamente lo que tenemos frente a nosotros son super sacos de arroz crudo. Arroz grano largo. Bueno, se da ese arroz. Por eso es que comentamos que nuestros productos son 100% naturales. Chísimo arroz. ¿Qué tanto le llevo? Nuestra materia principal pues es el arroz. Es el grano entero. El arroz cocinado, como el que en casa se hace. O sea, ya lo podría comer. Ya que lo podríamos comer, solamente que todavía no tiene, digamos, que la textura que nosotros estamos buscando para poderlo recubrir. Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte. Ahora vamos a pasar a la línea de recubierto. Ah, el chocolate. Y posteriormente a la línea de empaque. Con cuidado porque suena caliente. Lo único que le hicimos a ese arroz fue prácticamente inflarlo mediante aire y temperatura. Únicamente es arroz infrado, falta la parte de recubierto. Que nuestra base principal es la cocoa natural. Alcanzan a ver que se está esfreando una parte y estas son vitaminas. Podemos observar ya el producto a su pedaz final, donde está listo para ser empacado. Ah, gracias. Mi casa está muy feliz. Es el producto que vinieron a observar para que vean que todo el proceso es como tal. Muy feliz porque nos regalaron uno. Y no saben, es súper, súper calientito. Está recién salidito. Carlos, ¿quiere presumirles que sus tenis están bien blancos? Que nos vea el sol en calor. Hasta ahorita. Oigan, pues ya salimos del tour. Espero que les haya gustado, les haya sido interesante. Yo imagino que muchos de los que ven este video o están viendo, me imagino que ya han de comer choco crispies. Yo no sabía que Carlos comía mucho desde ese chiquito choco crispies. Sí, yo siempre. Lo que pasa es que a mi papá le gusta mucho el chocolate. Ajá. Entonces como el comprado nos daba, no diario, pero sí. Sí, muy seguido. Bien seguido. La neta yo no sabía cómo lo hacía. No me imaginaba que era de neta arroz, arroz. Todo ese proceso está como muy interesante. Siempre te imaginas, digo, cuando comes algo así como de que compras en el súper o algo. Ajá. Y más así en caja, piensas como que viene todo procesado, todo artificial, todo chorro de químicos y todo. La verdad, sí, sí estuvo interesante y nos vamos a llevar una caja, nos la vamos a echar y la otra del recuerdo. Sí. Una no la vamos a abrir, Titi, porque... Nunca. Nunca. Es como del recuerdo, ya no está padre. Espero que lo hayan disfrutado el tour, tanto como nosotros. Estuvo muy interesante. En esta planta en Toluca es donde hacen el choco crispies. O sea, también hacen barritas, nos están diciendo, de snacks. Todos empezamos a hacer choco crispies. Surten a todo México, Latinoamérica. Sí, a las partes de Latinoamérica. Pero de aquí sale el choco crispies a todo México y algunas... De hecho, cuando nos dieron la caja esta, las agarraron de ahí saliendo. Sí, estaba súper calientita. Yo la traigo aquí bien metida en mi bolsa, pero la agarré y estaba así de que súper, súper calientita. Oigan, y pues ya se hambrita y ahorita vamos a ir a comer. Y de ahí nos van a botar en el aeropuerto para ir a regresarnos a Tijuana. Hoy regresamos a Tijuana. Fue un viaje express, súper express. Ya vamos de regreso con Mía. Ayer subimos a la Ciudad de México y aproveché para ver a unas amigas. Nos fuimos a cenar. Es un lugar riquísimo. Se llama El Japonés, ¿no? El Japonés, Mía Japonesa. Comimos delicioso. Es sushi y está súper rico. Realmente fue una... Como no habíamos comido, llegamos y pedimos todo. Desayunamos, nos subimos al avión y ya no habíamos... En todo el día no comimos. Entonces fue así como que... Oh, súper atasque que tuvimos en la noche, pero... Muy rico. Y luego pues ya saben que fue mi cumpleaños. Estábamos ya en la cena y en eso me gritan en el oído. Alguien me gritó, así bien fuerte. Y yo, ¡ay! Brinqué. Y era un pastel porque aquí Molcas y mi amiga fueron a encargar... ¿Fue Carla? ¿Fue la Carla? Mi amiga Carla fue a encargar un pastelito porque fue mi cumpleaños el lunes. Entonces les encargo un pastelito. Pero me sacaron un... Un susto. Vean nomás qué rico. Voy a comer un pollito. ¿Qué te pasa con esa? Ah, esa es mi guarnición. Y el piti más tan pequeñita. Pues se ve bien buena. ¿Es que son moles? Tiene cara de mole. Oigan, pues ya llegamos a la casa, pero ¿qué creen? El día de hoy no van a poder ver a Mía. Lo que pasa es que Mía se quedó en casa de mis papás, pero resulta que Mía ya está dormidita. Es que sí llegamos bien noche. De hecho, es muy tarde. Yo estoy súper cansada. Me tuve que quitar los contactos porque ya no montaba. Mis ojos están todos rojos. ¿Y qué creen? Mañana tengo un desayuno. En CETIS es la universidad donde yo iba. Van a ir 100 mamás egresadas, o sea, que estuvieron también en la universidad. Y voy a ir a platicar, o sea, más o menos lo que hago, cómo balanceo mi vida de trabajo siendo mamá y así. Va a estar interesante, pero sí llegué agotada. Esta semana ha sido súper pesada. Y pues mañana tengo que levantarme temprano para ese desayuno. Pero pues bueno. Creo que ya me voy a despedir. Llegué agotada y ya tengo que dormir para mañana levantar tempranito. Pero, vean. Regresamos con regalitos. Unos cereales que nos regalaron, ¿se acuerdan? Y viene como... Ay, un USB. Qué padre. ¿Qué más? Tienes un poco. Ajá. ¿Sabes qué? Como para el cereal to go. O sea, aquí puedes poner el cereal y aquí pones la leche, creo. Está muy padre. La mía. Está curada. Me gustó muchísimo. Sí, lo usaremos. Sí. Llegamos a Tijuana, sanos y salvos. Fue un viaje express. Pero aunque fue express, son cansados estos tipos de viajes. Porque como que ayer nos fuimos, regresamos... ¿Ayer? Sí, ayer. Regresamos hoy. O sea, sí estuvo pesadito. Pero bueno. Les mando muchos besos. Muchas gracias a Kellogg's por la invitación. Estuvo padrísimo. A mí me encantó haber ido a la planta, haber conocido el proceso. Espero que a ustedes les haya gustado. Gracias a Dios pude hacer video ahí adentro. Para que ustedes también conozcan ese proceso. Y oigan, no sé si les enseñé, pero les quiero enseñar mis flores que me regalaron. Creo que sí se las enseñé, pero no muy bien. Son las flores que me enviaron en mi cumpleaños. Esto fue antes del viaje. Obviamente, en mi cumpleaños, súper lindos. Súper atentos. Me encantó el arreglo. Vean, están muy bien para haber llevado una semana. Siguen estando vivas, vean. Digo, vean que están muchísimo más vivas. Súper bien. Es que cuando se coman con... ¿Con qué? Están muy bonitas. Súper lindos. Mil, mil gracias. Vean, a ver con las ventanas para que les dé el éxito. ¿Qué tal mi cajita? Me la dieron recién calientita. Me encantó. La voy a guardar de recuerdo. Y como les estuvimos mencionando, ahora Choco Crispy tiene 18% menos azúcar por porción. Y el sabor a chocolate que tanto nos encanta. Pero bueno, los quiero mucho. Nos vemos en otro vlog. Les mando muchos besos. Y nos vemos. Bye. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.